No sé qué tiene tu voz, qué fascina No sé qué tiene tu voz, tan divina Qué mágico vuelo le trae consuelo a mi corazón No sé qué tiene tu voz, qué domina Con el brujo de magia a mi pasión Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer Tu voz que es susurro de palmas, ternura de brisa Tu voz que es trinar de cenzontes en la enramada Tu voz cristalino torrente, cual una cascada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar Y que soy para ti mi negra ¡Azuda! Tu voz se adentró en mi ser y la tengo presa Tu voz que es dañer de campanas al morir la tarde Tu voz que es gemir de violines en las madrugadas Es el divino poder que tienes mi bien para enternecer Tu voz que es tu voz que es su surro de palmas, ternura de brisa Tu voz que es trinar de cenzontes en la enramada Tu voz cristalino torrente, cual una cascada Dios te bendiga mi bien, tu gracia y tu ser Que me hacen soñar ¡Sale!